¿Cómo tramitar el pasaporte de emergencia? En caso de urgencia comprobada, en la que no sea posible esperar, se puede tramitar el pasaporte de emergencia, que se entregará el mismo día en el que se inicie el trámite. Para conseguirlo, es necesario pedir una cita en miconsulado o en citas.cre.gov.mx Además de cumplir con los requisitos para tramitar un pasaporte normal, se debe llenar la solicitud de expedición de pasaporte de emergencia. Y acreditar la urgencia del trámite con comprobantes y documentos. Este pasaporte solo tiene vigencia de un año. Y no es posible obtener dos de forma consecutiva.